En la carretera de Galeana, se hicieron la madrugada del lunes 7 de julio para llegar a la comunidad de LeBarón. Estos vehículos, aquí los usted, estos vehículos venían del poblado de Flores Magón, de Carlos Flores Magón. ¿Usted es el primero de ellos? ¿Este es el primero que pasó? ¿Este es el siguiente vehículo? ¿Qué es la suburba? El primero que ustedes vieron es una Durango Blanca. Esta es una suburba en color arena, gris arena. De cualquier manera nos sentimos. Esta es otra camioneta. Tengo que darle cabina, de color azul rey, que le seguía la suburba. De color azul rey, y luego posteriormente viene otra, la suburba en atrás. Esta es una camioneta color grinta. Y de esta camioneta tienen formales que está plenamente identificado. La persona que lo conocía desde los factores de materiales principales que asesinaron a la encamina. ¿Qué es la camioneta? Esta camioneta es una camioneta doble cabina, una troca científico sin vera. ¿Qué es la propiedad de la república? Eso se los hará conocer la propiedad de la república, porque la propiedad de la república el día de ayer decidió ejercer la propiedad de atracción. Y obviamente se va a guardar unos días del amenazo de la persona para poder realizar la detención. O sea, si se puede realizar esa detención, lograremos establecer perfectamente quiénes son los propios integrantes, que son los autores materiales. También tenemos el nombre del autor intelectual. Las indagatorias que indican que este comando de citarios forma parte de la organización criminal que se autodenomina a la línea, la cual opera en el corredor fronterizo, colindante con Estados Unidos y los municipios del noroeste del estado, y ha logrado evadir la acción de la justicia, desplegando actos de extrema violencia, como el que vimos en el caso de Benjamín y de Luis Carlos, y también de terror en contra de la población y las autoridades municipales. Con la finalidad de que la comunidad no participe y no denuncie, ante la cadena o red de complicidad forzada, empezó a romperse a raíz del secuestro, realizado el 2 de mayo de este año, del hermano de Benjamín, que es Eric LeBarón. Pero este secuestro, lejos de intimidar a los integrantes de la comunidad mormona, suscitó el repudio y la movilización de sus integrantes, quienes encabezados por Benjamín decidieron no ser rehenes de la delincuencia organizada y acordaron colectivamente no pagar el rescate exigido, lo que obligó a sus plagiarios en una negociación que se hizo y que en la que colaboró y participó directamente la Procuraduría, yo encabezé esa negociación, decidieron liberar a Eric. Esto fue la semilla que dio origen a un movimiento ciudadano emergente.